Los enfrentamientos con la policía no eran muy bien, porque la policía es una sola, ¿tú entiendes? Pero la policía mejor está dando dinero mejor por uno. Te guayas tanto por fulano. Oye, yo en ese tiempo, ¿tú enfrentaste muchas veces? O muchas veces, pero hoy en día le digo yo a la gente que yo le paso por el lado a ellos, ellos tienen que decirme, porque son, no me mataban cuando tenían que matarme. Los vecinos yo les pedí un vaso de agua y me decían que no, y ahora me dan tres. O sea que tú plantaste un terror aquí en la Cienega. Ando hasta mi mamá, te estoy hablando de que yo atracaba hasta mi mamá. No ando ruling, que ya la caja está a comprar. Yo dije, vende el banda, porque son cuarta hora ya de la caja, que ya yo voy a vivir. Llévate de mí. Por eso te digo. ¿A qué otro barrio, aparte de la Cienega, ustedes se trasladaban a ser malocor? O a Chupita, a Los Pinos. La Ricardo Carlos, toda esa vaina, toda esa, todo, he peinado. ¿En atracadera? En atracadera de verdad Saludos mi gente, bienvenidos una vez más Aquí a Guille TV, como siempre, dándole la gracia a Dios Y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan Cada día, muchas bendiciones, muchos saludos Para todo el que no esté suscrito al canal Lo invito a que se suscriban, activen la campanita De notificaciones para que así me ayuden con el crecimiento Bueno mi gente, nos encontramos aquí Ya ustedes ven a la orillita del río, aquí en la sierra Nos encontramos con un personaje que la vivió en la calle La prendió, la corrió con gente psicópata Como un animal sicario y otro más Hoy él no va a narrar su historia porque ya está retirado de la calle Así que mi gente, denle mucho like a este video Y comenten, ya ustedes saben que es lo que es Que es lo que manito, ¿cuál es tu nombre? A mí me llaman el booty Tu primer delito para comenzar la calle como delincuente, ¿cuál fue? Comenzar a romperle la casa a los vecinos ¿A los vecinos? Sí, para hacer lo que hice Usándome a mi rompe ahí los compañeros Andando 12 y 16 y 20 chamaquitos Dejando a la gente de la ciénaga sin luz O sea que a ti te usaban Sí, me usaban para llegar Porque prácticamente la calle se trata de eso De que primero tú tienes que pasar Que te usen, en el sistema de que te usen Que tú traes 100 mil pesos con una gente Y te da una galleta y te dicen Muévase de ahí, usted no tiene nada Y ahí viene la demagogia tuya La demagogia que fluye a ti Y ya cuando te vuelven a hacer eso Tú matas a tu compañero Te lo está diciendo un chamaquito Que tiene un tiro en la boca Y tiene un tiro en lo grande Que lo tiene, míralo ahí Te lo está diciendo un chamaquito Yo no conocía a nadie Familia ni nadie Mira como están los tíos míos en el Lodille Río Y yo no, tú entiendes Estoy quito de la calle Tu comienzo fue rompiendo la casa Aquí mismo, en tu mismo barrio Aquí en la ciénaga Aquí mismito en la ciénaga Fue mi comienzo para comenzar Después Una pregunta Por esa rompedera de casa ¿Qué tiempo tú duraste? Duré como dos meses Ahí conocí un sujeto Y me dijo a mí Tiene que dejar eso Tiene que dejar eso Y le dije ¿Por qué tú me dices Que tengo que dejar esos robos de aquí abajo? Te voy a meter a otra cosa Que se llama el descuido El descuido viene siendo Y a la tienda Con una vaina de periódico Que la gente creían Que era un espejo Y lo que era Que llevaba pantalones Después de eso Esa es mi segunda etapa Ahí me di en tiro En los pies Cogí victoria Los chinos ya me subían los videos Después de eso Conocí la tercera historia ¿Qué tiempo tú duraste En los robos de tiendas Y esas cosas? Porque yo quiero que No las vayamos por partes Al paso En los tiempos de la tienda Duré de siete años Siete años Duraste en esos robos ¿Y cuáles fueron tus experiencias? Tu primer robo ¿Cómo fue en una tienda? Mi primer robo en una tienda Fue con un señor Que me dijo a mí Coge eso que está ahí Y yo fui y lo cogí Para probarme A ver qué es lo que yo voy a hacer Si doy para eso Después agarraba De mi primer robo Ahí me iba puliendo Comenzando, comenzando, comenzando Después me iba solo ¿Cómo? Después comencé a enseñar Yo, gente Chamaquitos de aquí Como me quitaron a mí De la rompedera de casa Yo iba quitando después Chamaquitos de la rompedera de casa También ¿Y metiéndolo al descuido? Metiéndolo al descuido Llamado Satanás Nano, abuelo No, no es Nano, es un chamaquito Porque son donano Hay un sicario Hay un descuidita Entonces el descuidita Lo fui sacando Todos esos chamaquitos No, los chamaquitos Esos que hoy en día Que no tienen la mentalidad Que yo tengo Hoy en día Están por ahí En la basudera Hoy en día Los chamaquitos Y pa' el muerto Después yo fui Que puse una escuela ¿Y qué era que ustedes Se llevaban de la tienda? Nosotros conocimos Un lado que llamaban La Pulga Ande venden todo Le cogían los sacos De mercancía A la gente entera Sin sacar nada ¿Usted entiende? Ya yo no quería Coger cinco pantalones Ya yo quería Coger cien Y doscientos Porque me sentía Que coger cinco No era nada ¿Usted entiende? Y de ahí Para allá Seguí Después de eso Ya los amigos Se mío No querían Descuidar Ni yo tampoco Comenzamos a comprar Pistolas de bolita ¿Pero qué te ¿Cuáles fueron No te llevaste tú Una mala experiencia? ¿Nunca te agarraron En esos robos De pantalones Y esas cosas? Cogí victoria Cogí tiros Que tengo tiros En los pies En los robos De pantalones Porque ya iba En un motor Y lo cogía Como que eran míos Cogí golpes Cogí golpes Cogí de todo Sufrimiento De mi mamá El hijo mío Nunca le compré El hijo mío Se ponía Era de calle Al fin de cabo Que después de eso Como le sigo diciendo Del descuido Que tuve toda esa experiencia Tiro y de todo Que sufrí mucho Fui cogiendo Lo que se llama Comprar pitolas de bolita Ajá Para por un capuchano Pero yo creo que tú Nos hablas un poquito Y lo de la victoria ¿Cuál de esos robos De pantalones Que te llevó a la victoria? Una bomba Que me llevé De un chino Que ya le iban a llevar Otra bomba Y dijo que fui yo Ahí Llamado un policía Tato Me dijo a mí Te voy a mandar Para la victoria Ahí cuando me mandó Para la victoria Que yo caí a la victoria La encontré llena La victoria La encontraste llena Llena Que no caben presos Porque no tengo auxilio De pagar Porque No tengo a nadie Me pusieron a dormir En el baño Junto con gusano Y cucaracha Esa fue tu primera cárcel Sí En la segunda No, háblame de la primera Vamos a seguir De la primera Ahí Comencé a sufrir Ahí duré tres meses Porque era de cuido Ajá Usted me habló Que le hable de la victoria Ajá Y por par La segunda victoria Ajá Me di en un tiro En un pie Pero la segunda Ok Ya duraste tres meses Ahí por la Por lo ¿A qué te dedicaba Cuando saliste de ahí? Puse un punto De sustancia Ajá Ande yo agarraba Y yo agarraba Y compraba dos fundas De azúcar de leche Ajá Para poder empatar Lo del dueño Porque Me di aquí Que la dirección Andaba atrás de mí Como que Tú le vendías A otra persona Yo le vendía A otra persona Ajá Que la dirección Después andaba Atrás de mí Como que si yo Vendía kilos Porque al vender Sustancia arrepiada Ajá Creían que yo vendía kilos Y cuando Atraban atrás de mí Atrás de mí Atrás de mí Duraban un año Andando atrás de mí Que me agarran Y dijeron Esto que yo ando buscando Ahí me mandan Para la victoria Pero Un año duraste En ese negocio Sí Yo quiero que tú No hables por parte Y La experiencia tuya En ese negocio ¿Cómo fue? En ese negocio Tuve experiencia Sé que los tigres Querían siempre matarme No pudieron Me tiraban tiros Me amarraban Hacía pila de lío Con ladrón Que me enamoraba De los cueros Tuve esa experiencia Con lo que estaba En esa experiencia Tanto muerto Y yo he quedado En el sistema ¿Te entiendes? Y esos problemas Tú me decías Que los tigres Tenga querido quitar ¿Por qué? Esos problemas Vino por lo mismo Que yo tenía ahora Que estoy ya recuperándome Que estoy enfermoso Que fue Que ya de esos problemas Me agarran en la nueve Me di Tiro golpes Por todos los lados Que ahí Que le enseñé ¿Usted entiende? Y ahí los doctores Medían tres días Tres días Pero yo quiero saber Esos problemas De esos tigres ¿Era por envidia? ¿Era por quitarte lo tuyo? ¿O eran de otro punto? No, los problemas De esos puntos ¿Usted sabe Que es lo que pasa? Que el que vende En puntos O garripiada Se quiere decir Siempre va a tener problemas Porque tú vende Un gramo Y para la policía Los tigres Son cien Porque los tigres No les gusta Que tú Te los estés ganando Sentado Los tigres Siempre están Baqueando lo tuyo Para ir por lo tuyo Porque ellos creen Que son de ellos ¿Por qué te entiendes? ¿Y nunca le diste problemas Tú a esos tigres? Siempre ha tenido problemas Tú me dijiste a mí Que ellos te amarraron Te dieron tiros Te dieron golpes Pero ¿Qué pasó Ahí para allá? ¿Por qué te dieron esos golpes? ¿Tú te recuperaste? ¿Qué pasó de ahí para allá? ¿Te quedaste así? ¿O le diste problemas? Estoy recuperando todavía Porque todavía tengo el proceso Que todavía tengo parte De lo que tengo ¿Y qué tiempo hace de eso? Eso hace un año ¿Un año? Sí Que me agarran con 3 peines 30 ¿Usted entiende? Y le estoy hablando De la experiencia De lo que se vino A buscar experiencia 3 peines 30 Usted vino a donde haya Experiencia Ander Puri 3 peines 30 Te agarraron Sí O sea que usted dedicaba Aparte de vender sustancias Usted dedicaba a otra cosa No Después llegó el sistema De que ya yo quería Atracar la ciénica también En el mismo bloque Con una pistola Porque no tenía una vaina ¿Usted entiende? De ahí para allá También me agarran con eso Y me rompieron También quedé vivo ¿Te agarraron de crin? Sí ¿Y esos peines 30? ¿Qué te agarraron con esos peines 30? ¿Fue en el punto que te agarraron? Eso me agarraron tigres Que hoy en día están presos Hoy en día están presos ¿Y entonces de ahí para allá? Se agarraron para otro bloque Se secuestraron Sí ¿Y entonces qué pasó? Gente que estaban empatillados De una pastilla que meten Que no andan en sentimiento Ajá Y Cuando al otro día dijeron que quiere vivo Dijeron que eso son experiencias Porque han matado A los par de días matan a uno Matan a otro Son gente que son Asesinos a cruel ¿Está entendiendo? ¿Esa gente eran de aquí mismo? De la ciénaga De aquí mismo Y aquí mismo porque nosotros estamos en la ciénaga Sí Pero podrían ser de otros lugares Porque se tiran Hay tigres de otro Va a poner de Gualey De allá arriba de Guachupita Que pueden bajar a Jolopial Para acabar De Gualey Y cuando yo voy a Gualey Lo que me buscan es un plato de comida Y me buscan algo Y si tú quieres algo Porque son tigres ¿Hubiste tu sonido aquí en la ciénaga? Todos los días sueno Buscando mi amigo Haciendo hasta sin hacer Si hacen algo sin hacer Ya usted sabe si Dios no suena sin hacer ¿Y qué será haciendo? Tú vas y ya tú no vas Ya usted te ha retirado Si iba a estar haciendo No te hubiera dándome like Ni haciéndote un video Ande tú vienes de mí Hablar con una gente que pasó Que sufrió En la cárcel Y en todos lados Tú me dijiste detrás de cámara Que tú la corriste con Nano ¿Fue Nano el sicario? Nano el sicario Que llegó a amarrarme también a mí mismo Y yo llegué a atracar a punto En la victoria con Nano el sicario Claro Hablando de esa experiencia tuya Con Nano el sicario Nano el sicario Que decía Puri ve allí Búscame Tres gramos de periquito ¿Tú eras muchacho de Nano? Yo era muchacho de él Ajá Que te mandaban de fulano Y tenían que mandarle a terror Lo que él le mandaba a buscar Porque él era un terrorista Pero Lo mataron Porque roncó Pero él ¿Qué tiempo tú duraste con Nano? Desde carajito Porque Nano me vio nacer a mí Y Nano iba al punto mío Pero tú la corriste heavy Con Nano a nivel de calle La corriste con él Porque la corriste tanto con él Que cuando él iba al punto mío Él quería llevarme Una cosa que no era Para que yo la venda obligado Ajá Y yo le decía no Y se la pasaba gente Que yo la conocía de ella Y tenían que venderse El obligado harina Que no era Y si no me la vende Te mato ¿Te entiendes? Eso era lo que hacía Nano ¿Pero a ti nunca te dijo eso? No Porque yo le juzgaba el dado Si no sabía Le hacían un rejuego rápido Porque sabía lo que era Te vendía una pistola Y iba a buscarla de nuevo Claro Nano No me pueden echar cuentos de Nano Porque yo he estado con Nano Y de ahí Yo he estado en la cárcel con Nano Y andé Nano Y en la cárcel Y en todos lados Nano Y en la calle Y en la calle Nano O sea Tú llegaste a salir con Nano A hacer juidero a la calle Oye ya sé Es que Nano La gente está equivocado Nano no andaba haciendo juidero Atracando Nano andaba metiéndole cabra A la gente con la boca Y la gente se lo entregaban Pero por el sonido ya que él tenía Sonido que él creó Que mató a un par de gente Y ya tú iba haciendo muchachos de él Y le decía a una gente Mandó Nano Si Nano manda Y hasta te lo daban Que par de veces Él tuvo par de show Con par de muchachos De él también De él como uno Iban a buscar la cosa Sin el mandalo ¿Entiendes? ¿Llegué a hacerlo? Claro que llegué a hacerlo De computador Loco por bregar Y lo llegué a hacerlo Pero nunca tuviste tu problema Con Nano por eso Oh Pero como que no tuve problema Si me sacó de mi casa Arriba mi mamá A cotorra Y me llevó a un punto Y ahí me bregó No me dio un tiro en la cabeza Porque se metía Un par de gente Porque que el tigre Que anda así No anda en sentimiento ¿Usted entiende? No anda en sentimiento Con nadie Se lo puedo decir yo Que andé y la corrí Que en la cárcel Dormí en los baños Que carteré en la cárcel A todo el mundo ¿Carteréaste en la cárcel? En los lados de la gente Lo vendí a los lados de la gente Después se lo vendía Se lo vendía a otros Que cuando se iban a cotar Esa fue la segunda cárcel De la segunda cárcel Que caíte por el punto Por el punto Después caí con un tiro en los pies Ok Pero hablando de esa vivencia tuya En la cárcel Cuando tú llegaste Por primera vez Allá a la victoria Que fue que duraste Hiciste más tiempo Que por el punto Hablando de eso Desde que llegué Me dijeron que vaya para el baño A dormir Wow Ahí cuando llegué Llegué para el baño Llamé a la mujer mía Que era la que tenía Que le daba a todo Y me dijo a mí Que ella tiene su marido ¿Y qué tiempo tú tenías ya? Cuando tú la llamabas A un mes A un mes Ya tu mujer Ya tenía otra pareja Me dijo que tiene su marido Entonces cuando me soltaron De ahí De la victoria De yo sufrí A los dos meses Caí preso de nuevo En la victoria Ayer mismo Yo creo que tú no vas a hablar Que te llegaste a la victoria Y tu mujer te llamó Digo Tú hablaste con tu mujer Y me dijo que tenía otra pareja Me dijo que tiene su marido Pero en ese tiempo Esa segunda cárcel que tú hiciste ¿Qué tiempo tú hiciste Allí en la victoria? Un año y seis meses Exactamente Ahora yo creo que tú nos hables En ese año y esos seis meses Esa experiencia tuya Allí en la victoria Tú me dijiste que te mandaron Para el baño En ese año y seis meses Te voy a decir esta experiencia Que te va a gustar Yo agarraba y tocaba La goleta de los presos Y le decían que si no tenía ropa Para lavar Y le lavaba la ropa a los presos Y otra experiencia Te voy a decir Y te voy a comer Agarraba y cogía un cartoncito Y comenzaba a soplar la nafe Para que me saquen Un compañero mío Que se llama Chucky Para que me saque Un chin de comida Soplando la nafe Desde las once de la mañana Hasta las tres de la tarde Desde las once Hasta las tres Hasta las tres de la tarde Para después La va a los calderos Porque no tenía nadie Que me vaya a visitar Porque ella me dijo a mí Que tiene su marido Que se viró Y cuando ella te dijo así ¿Qué tú le dijiste? Que para muerto Mejor condena Le dije eso Y comencé a hacer mi proceso Hiciste tu cálcel allá Cuando fui a la fila del chau Antes de darle la comida Lo primero que me di en un batazo Por coger un chau Me di en un batazo Ande tú para coger un chau Tienes que cortar fresos Porque son doscientos mil Fresos que hay La comida tiene cucaracha A la avena tú le hallas ratón Yo nunca había escuchado eso Tú lo está escuchando De un carcelero Porque tú no quieres Que te hable ¿O qué? ¿No entiendes? Los espaguetes Son del color tuyo O más blanco Tú le hallas curiana Caminando Te estoy diciendo Que lo que hay Oíste Entonces esa es una experiencia La mamá mía pesaba Cuarenta libras Hoy tiene ciento setenta Porque ya yo lo que estoy De Quito En eso En eso Hablando En ese año Que tú hiciste No tuviste tu problema Ya enfrentamiento Yo sabía que te dieron Un batazo ¿Y qué pasó Con el que te dio Ese batazo ¿Qué pasó? El batazo a mí fue El mayor del destacamento Te quiero decir El mayor del área Para que yo no me le vaya Alante a un preso Porque en orden Para decirte que camine Con un batazo en el culo Para decirte que camine ¿Está entendiendo? Esa fue la experiencia Que yo viví Ese año y pico Que yo viví Por eso hoy en día Yo le digo a la gente Hoy en día Que yo si tengo Si tengo mi proceso Que pasé Cuatro cárcel Sin visitarme nadie Ni mami Ni papá Ni nadie Wow Wow Es muy fuerte Y ahí Tengo para decirte también a ti Que yo ahora mismo Lo que voy a hacer Altita Ya Exactamente Quiero que esto lo oigan Y pregunten Por este chamaquito Que se llama Puri Que está aquí En esta entrevista Haciéndole una entrevista Al que sabe de esto Una preguntita Pero en ese año Tú no tuviste enfrentamiento Allá Con otro preso Nunca te cortaron Tú cortaste En ese año Hablando de cortar Yo andé Como se llama La victoria entera Abobiado Porque cogí a chi No tengo a nadie ¿Ve corta aquel? Y yo lo cortaba ¿Ve? Y iba a hacer las misiones Porque si no me va nadie Tengo que sobrevivir Como quiera ¿Te entiendes? Aguantando reempujones Aguantando todo De lo que saben ¿Te entiendes? Si voy a agarrar Y voy a prender Tirando Adivinando Porque que dime tú Cogiendo plancha Cortando a todo el mundo Como que estás loco Fulano Toma 500 pesos Corta cualquiera Tú y yo lo cortabas De una vez De una vez Porque no te da cárcel Hice cuatro cárcel Sin visitarme a nadie En ese Esa fue la primera En ese año No te visitó nadie En ninguna Y después que tú saliste de ahí ¿Cómo tú saliste? Te aconsejaste Saliste mejor Saliste peor Ahí porque salí más peor Ahí salí Ahora cuéntanos De esa experiencia Bueno tú saliste ya Caí preso al mes Al mes ¿Y qué cometiste tú En ese mes? Ahí Ahí me monté en un motor Ajá Y en Villaconsuelo Me dien un tiro Que solté el robo Y los hay otros Y me sometí en ahí ¿Qué tú te habías llevado En ese momento? Una caja de candado ¿Una caja de candado? Ya vale ¿Estás entendiendo? Entonces De esta vida De esta vida La gente dice Ay no Tú quieres Uno se quita Porque ahora mismo Uno se ha quitado Y está retirado Y tiene dependencia Porque uno viene De que maten Diez gente atrás Con uno andando Y queda uno Para tirar el testigo Y la victoria En todos los lados Peleando con todo el mundo Ok Yo sé que ya tú me dijiste Que has perdido varios amigos Tú llegaste a ser de alguna banda La banda de los bomberitos La banda de los bomberitos Ajá Tú eres la banda de bombos De los chukis De los chukis La banda de los chukis De los verdaderos matones Que hay aquí ¿Y cuál fue tu experiencia En esa banda De bombos Y esa gente? Que los matan a todos Y a mí me dien tiros Por todos los lados En bosque Y todos los lados Y mira como estoy Eso te lo dieron tanto en la banda No fue entrando en el punto Banda con banda Ah ok Se llama banda con banda Lo que pasa es que la banda Mía está quita Porque están muertos Entonces fueron a cobrar conmigo Estando en punto Estando en todo Y esa otra banda ¿De dónde era esa banda? Esa banda tan preso De aquí mismo De aquí mismo de la Ciénaga Claro Que tenía no que ver No a cada rato Que la mamá de uno No comían No comían Ya no tenían ni cocinar Ya no querían La mamá de uno Porque saben que uno Lo que andaba cruel Sin piedad a nadie Llegaste tú a cometer Mucho abuso Tú aquí en la Ciénaga Con esa banda Hasta con gente inválido Abuso con gente inválida Y toda la vaina Que uno lo que tiene que ser Tú sabes cómo Está en su orilla Porque cuando se habla De orilla y orilla Porque la victoria Está bobo ¿Y qué tiempo tú duraste? Se quemaron panamíos En la victoria Ahora en el incendio Nuevo par de panamíos Se quemaron ¿Qué tiempo tú duraste En la banda de los chukis malos? Mi vida entera Desde menorcito que salimos Desde 11 años Están todos muertos El más viejo Tenía 18 años Ese era bomba Ese era bomba ¿Tú lo vio aumentar? Claro Lo vio aumentar Acosó Todito lo vio aumentar No te estoy divariando No te estoy divariando Estoy hablando Estoy hablando con un Toda esa gente Están muertos Muertos Matados por la policía Matados por todo Matados porque Que siempre Dios Mete uno en su mano A veces tú andas en una banda Y cuando nadie Tú eres más Más humilde Más o menos ¿Por qué tú te salvaste? Que tú sepas Porque Dios fue que quiso Se salvar No fue que no me dien Porque si tengo Aten la boca ¿Tú entiendes? Y te voy a decir una cosa Cuando yo frené a la victoria No era un hotel Como está ahora Era que para saludarte Te daban un machetazo Te metían un cuchillo Y te montaban En la ambulancia Y una carretilla Llegaste tú a ser herido Allí en la victoria Varias veces Es que te voy a decir Las cosas como son No es que llegue Es que tú no puedes Dejar que tú llegues Es que de que me hagan Un celaje Yo le meto un cuchillo Allí en la victoria Oye, tú me dijiste Que tú te volviste Un misionero Ayer No tengo familia No tengo a nadie No tengo nada Pero a ti Háblanos eso No te hirieron A ti Te dieron No vainita Tajito No, no Está bien Tajito Tajito Porque son mariones ¿Te entiendes? Que si no vean No es la calle Calle, calle ¿Te entiendes? Pero yo me hallo Yo me hallo Que para los baños Que yo tengo Yo he pasado demasiado Y los enfrentamientos Ya en la calle Vamos a volver Aquí a la calle Aquí a la siena ¿Y los enfrentamientos Con la policía? Hablano de eso Los enfrentamientos Con la policía No eran muy bien Porque la policía Es una sola ¿Tú entiendes? Pero la policía Mejor está dando dinero Mejor por uno ¿Te guayas tanto por fulano? Oye, yo en ese tiempo ¿Llegaste tú enfrentaste? Muchas veces Pero hoy en día Le digo yo a la gente Que yo le paso Por el lado A ellos Tienen que Dime Porque son No me mataban Cuando tenían que matarme Los vecinos Yo les pedí un vaso de agua Y me decían que no Y ahora me dan tres O sea que tú Tú plantaste un terror Aquí en la siena Ando hasta mi mamá Te estoy hablando Que yo atracaba Hasta mi mamá No ando ruling Que ya la caja está a comprar Yo le dije Yo dije Va a ir de banda Porque eso Cuarta hora ya de la caja Que ya yo voy a vivir Wow Llévate de mí Por eso te digo ¿A qué otro barrio Aparte de la Ciénaga Ustedes se trasladaban A ser malocor Guachupita Los Pinos La Ricardo Carl Tú esa vaina Tú esa Todo He peinado En atracadera En atracadera De verdad Y en enfrentamiento En esos robos Y esas cosas Enfrentamiento Que dejaban De los de nosotros Tirados O dejaban a otros tirados Porque estamos en máximos Y estamos perdidos Atrás de un celularcito De dos mil pesos ¿Tú sabes lo que es eso? Entonces hoy en día Ya eso es lo que yo le digo Al pueblo Y a la juventud Que lo que hay es bobo ¿Qué tiempo tú tienes Ya retirado? Un año y ocho meses ¿De qué estás viviendo Tú ahora mismo? Estoy viviendo De la vieja Que agarra y compra Trae paca de ropa Gracias Trae Sí ¿Tú estás viviendo Ahora mismo de eso? Ella trae paca Me da mis pantaloncitos Y yo salgo a venderlo Como me gusta mi hierbita Me fumo un tabaquito Y ahora mismo En verdad estoy programado Que voy a hacer tita Te dio para la música Sí Me dio para la música ¿Cuál fue la inspiración En la música? La inspiración Que yo tenía demasiado pana Y entonces por eso Yo saco una canción Que dice Que amigo Que amigo de qué Y que coro Que coro de qué Y que canchanchan Que canchanchan de qué ¿Tú entiendes? Ya Ese fue tu primer tema Sí Entonces Hoy es un día Que tengo que llevar Como 700 Para que me lo entreguen Para soltarlo mañana Ya tú estás retirado Completamente Completamente Hablando con un retirado Sobreviviente Y ha andado con 16 gente Y ahí quedan él Y otro más Y están en silla de ruedas Wow Que es el problema Fajándonos con la policía Discrita Todo el mundo Peleando con 200 celdas Con todo el mundo Tú eres el único Que queda vivo De los chukis malos Y quedó vivo a Chepa Bueno Ya que tú estás retirado Estás vivo a Chepa Como tú me lo dijiste ¿Qué mensaje Tú me le dejas a la juventud? A la juventud Yo le dejo un mensaje Que vea este mensaje Que yo estoy dando Que vinieron de mí a darlo Que andaban 16 Y todos eran menores Conmigo Y mira Yo tengo un tiro en la boca Y todo y todo Y me salvé No tenía sangre Ni nada Sigue tu estudio Y llévate este video No coja la calle Que la calle es bobo Ok Ya que tú estás cantando Hablando un poquito De ese proyecto tuyo En la música Ya papo Ya tú estás en la En la música Ya no estás en delincuencia ¿Qué es lo que? Tú me le enseñe este video Este video le llegue A par de altitas Por ahí Que hay ¿Tú entiendes? Roche y esa gente Yo creo que me ayuden ¿Tú entiendes? Para que me ayuden Yo soy bailarín Y cantante Yo tengo fila de temas ¿Tú entiendes? La cabeza Por eso que yo le digo A la gente Que vean este video Porque yo voy a ser altita Yo creo que usted entiende Y Roche y esa gente Traten de llegar Que yo Soy un chamaquito Pero deja tu nombre también A mí me dicen el Puri El Puri El Chema Puri Dí que amigo Que amigo de que Que ellos dicen Que estás loco Estás rulento Dí que es pana ¿Qué pana de que? Dí que Puri Puri Déjale las redes sociales Ahí al público Para que te apoye ¿Cómo te crees la canción? En las redes sociales ¿No tienes redes sociales? Tengo las redes tuyas Que me busquen Y tú ven ante mí Y tú puedes ser mi manager Ya No tienes redes sociales Pero pronto pronto Va a tener una ya Así que ya ustedes saben Mi gente Y los menores Ya escucharon El consejo del Puri Vivo Vivito a Chepa Desde aquí de la Ciénaga Del Coro de Bombo De toda su gente De la banda de los Chucky Malos El único que El único que está vivo Él Y es para contar Nuestra historia Espero que me le den Muchos alayos a este video Y comentan allá abajo Bendiciones para todos Y como siempre Para adelante Y con Dios